Vamos a ver la televisión de mi mamá. Así que esta canción dice, ¿se animan? Romina, brodo, perdía todo, 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 todo. Eso me ayuda en ustedes. Todo, todo, todo. ¿Estamos? A ver cómo sale. Romina, brodo, perdía todo, 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 todo. Yendo a su casa, perdió la malla. Yendo a la escuela, perdió una muela. Una mañana, perdió a su hermana. Perdió el cuaderno. Y una banana. Romina, brodo, perdía todo, 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 todo. No, no veo la cabeza que vaya más. Todo, todo, todo. A ver cómo es. Romina, brodo, perdía todo, 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 todo. Romina, brodo, perdía todo, 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 todo. Esa mañana la mamá curiosa, el hijo nena, pero qué cosa. Segunda muela, quinta banana y cuarta hermana que va perdiendo en la semana. Romina, brodo, perdía todo, 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 todo. Romina, brodo, perdía todo, 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 todo. Pero Romina no contestaba porque no oía que la retaban. Estaba sorda y no por vieja. Perdió en la calle. ¿Qué cosa? Las dos orejas. Las dos orejas. ¡Várate! Romina, brodo, perdía todo, 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 todo. Romina, brodo, perdía todo, 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 todo. ¡Várate! ¡Várate! ¡Gracias!